En el programa Políticamente Correcto de Coavisa, la legisladora Geraldine Weber del Partido Social Cristiano manifestó que el país no tiene una policía capaz, debido a que existe un déficit de policías. Además aseguró que los criminales no sacan permiso para utilizar armamento más sofisticado. Miremos. Mire, yo le digo una cosa, que lo que dijo el señor Palacios, los delincuentes, los criminales, no sacan permiso de porte de armas, no necesitan, tienen las armas más sofisticadas y mala voluntad. Escúchenme una cosa, las personas que viven en indefensión, la policía llega cuando ya está el muerto, cuando ya han sido vulnerados, cuando ya han sido asaltados, no tenemos una policía capaz, tenemos 60 mil policías para 18 billones de habitantes, cuando deberían haber cuatro policías por cada 100 habitantes. Tenemos un déficit de policías, las fuerzas complementarias entrarían a sumar a un ejército integral de defensa a la ciudadanía. Y no es obligatorio, no es para todos, es para quienes pueden y sean sometidos a un riguroso examen. Geraldine Weber subraya que se debe reformar la ley de porte de armas para que solo personas en situación de inseguridad puedan armarse. Los pobres también tienen derecho a la protección, expresó. Y esto va a ser un proceso que va a tener un acompañamiento. La policía debe de tener total control de la seguridad y esto es para quien demuestre que se encuentra en un estado de indefensión, que trabaja en un sector donde lo asaltan continuamente, como los transportistas, como las personas que están dedicadas a la ganadería, los pescadores o personas que tienen negocios. En una ciudad. Y que son extorsionados aquí en Guayaquil. Yo le pregunto a usted una cosa, si en su casa entran y le violan a su hija, ¿usted no pegaría un tiro al aire o un tiro a la pierna al violador? Bueno, son eventos dramáticos, pero lo que yo digo es... ¿Cómo la entiende? O simplemente usted está pensando... Ya, pero a las personas que son pobres y que no tienen para tener un arma y ocurre lo mismo. ¿Sabe qué? Las personas que son pobres también tienen derecho a la defensa, también tienen derecho a la educación. Si partimos de la educación, si partimos desde la prevención, si partimos de un Estado que realmente garantice seguridad, no estaríamos viviendo la situación actual. Un país en el que ya no hay la más absoluta seguridad. En el que no puedes ir y comerte un helado porque no sabes si te disparan. En que vienen patanes y gente de muy mal proceder y te meten una bomba en tu casa, en tu colegio, en tu institución educativa, donde viene cualquier delincuente y te amedrenta. Ese es el país que eligió a Lazo. Ese es el país que tenemos. No es el país que dejó Correa. El país que dejó Correa es un país con seguridad. Es un país donde las muertes no existían como existen ahora. Qué grave para el Ecuador. Y aún le siguen echando la culpa a Correa.